Bueno, yo aquí caminando por las calles de Aragona, estoy buscando el pesebre que hicieron este año. Y bueno, pues aquí viendo un poquito las construcciones, un poquito como tipo medieval, pero bien bonito. Tipo antiguo. Ahorita ya no hay mucha gente en la calle porque, pues ya, aquí son las 5 de la tarde y vean cómo está, ya no hay luz prácticamente, ni gente. Esta es otra callecita. Esta es otra parte de Aragona. Aquí también. En esta esquina. En vía Cabur. Vía Cabur. Un pequeño nacimiento a la esquina. Veamos si está abierto. Ay, sí nos tocó la fortuna de que esté abierto. Este es un pesebre bíblico artesanal. Di Carmelo Scortini. Uh, vamos a ver. A ver si se ve. Ay, aquí vemos esta escena. A ver, vamos a ver. Se mueve. Vamos a empezar de aquí. Qué bonito. Aquí la viejita va riendo. No. Es. ¿Se quiere? No. Buena escena Este nacimiento es una obra de arte Todo se mueve, todo tiene movimiento El águila voladora La escena dando vueltas Los pastorcitos El pescador El pescador El pescador El pescador